¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Yo veo que vas con una sudadera del Valencia, ¿no? Hombre. Es casualidad, ¿eh? Es casualidad. ¿Qué sois? ¿Todos del Valencia o hay algún infiltrado? No, no, yo no. Tú el único, ¿no? Sí. Me he enterado que te gusta jugar mucho al FIFA, ¿no? Y a la Play. ¿A qué juegos te gusta jugar más, al Fortnite? Sí, ese es mi mejor. Yo soy muy viciado, ¿eh? A ver si un día jugamos. Yo juego mucho, juego mucho. Tengo un regalito también para ti. No sé si te va a gustar. ¿Te lo enseño? Tengo una camiseta. La última camiseta que jugamos la he guardado para ti, ¿vale? Tengo que decirte que, bueno, que como eres muy del Valencia y te gusta mucho como juego, que, bueno, que estás invitado al próximo partido que se pueda entrar a Mestalla con gente, después de que pase un poco la pandemia. Te daré otra camiseta que también tenemos preparada con tu nombre. Y, bueno, a ver si llega ya ese día y te puedo conocer en persona, que, bueno, que me haría mucha ilusión. ¿Te gusta la idea? Mucho. Saludos. Saludos. Y, bueno, ahora cuando también puedan entrar gente a los entrenamientos, pues, bueno, un día os venís y conocéis un poco a toda la plantilla, ¿vale? Que seguro que también te hace mucha ilusión. Vale. ¿Dónde? Muy bien, Carlos. ¿Algo más? ¿Me quieres preguntar alguna cosita más o algo? Aquí estoy. Que le den las gracias a Cherichev y a Jaume porque también me enviaron un vídeo. Les diré que he estado hablando contigo y que, bueno, que me has parecido súper simpático. Espero que, bueno, que vaya todo genial y, bueno, a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Y abren otra vez Mestalla, pasa la pandemia y nos podemos ver. ¿Vale? Mira. ¿Ya que vas más chula? Me la firmó Jaume. ¡Qué guay! Te dejo que pases la tarde ahí en casa con la familia y, bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias. Que vaya todo bien. A ganar. Un abrazo. Un abrazo.